El bautista, Manny, por más que el ardonado de la noche, jugador de más progreso, defensa y asistencia. Vienen robo también, que no lo ponen ahí, por eso se va a estar metido ahí, porque uno robando ese pelote y vaya, que no me lo ven. Pero está por ahí, está robando por ahí. Bueno, me siento bien, me siento bien de ser premiado con esto. Bueno, hay un secreto que hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho y se están viendo los frutos. Seguir trabajando, seguir enfocado, esa es la meta. Has demostrado que eres un jugador que mereces solamente estar en esta liga, sino también ser selección nacional, porque has demostrado que es un progreso y lo que eres capaz de hacer. Bueno, para nada es secreto tampoco, que eso es mi mayor sueño. Y siempre, o sea, desde que yo vengo subiendo, he enfocado en pertenecer, en presentar mi país. No se ha dado, no se ha dado, pero yo sé que algún día, algún día estaremos representando el país, con Dios por delante. ¿Y hacer el pez? Para mí es el bautista. Bueno, un muchacho que ha enfocado prácticamente, ayuda mucho a mi carrera, porque eso de ser bien asistencia también, la mayor parte de asistencia son a él. Muchacho joven, que inyecta lo mismo que yo tengo, o sea, nos combinamos mucho, una buena combinación. Piernas jóvenes, nos ayudamos mucho en cancha y ya lo conozco bastante. ¿Mejora usted el equipo para esta etapa? Bueno, tenemos que seguir enfocados, porque la eliminatoria que viene ahora es un poquito difícil. Gracias a Dios terminamos con un buen récord, que eso no ayuda, pero como quiera, tenemos que seguir enfocados en la defensa, que es lo que nos ha dado el punto para llegar aquí, seguir hacia adelante. Risa, un mensaje a la fanática de los titanes, especialmente a esta gente de San Cristóbal, que lo ha seguido desde el principio, apoyándolo casi siempre a casa de ellos. La gente de San Cristóbal, eso ha sido una buena ventaja en realidad, para nadie un secreto, que esa sede no convenió mucho. Una fanática de la que apoya, que apoya bastante a sus jugadores, apoya a sus jugadores, me siento como en casa, porque he jugado allá también. Y el miércoles a reventar ese poli. Bueno, muchísimas gracias a Richard y felicidades. Gracias, gracias a ti.